Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video reacción de un nuevo tema de solitario, se llama Demasiado Tarde Ya saben que conozco dos temas de solitario, el de Último Café y Garra Fría, dos temazos Me refiero a letra increíble, de verdad, aunque el de Garra Fría fue más o menos muy depresivo Me impresionó lo que siente ese tipo y ya más o menos me imaginaba igual la primera vez que lo escuché Ya que cuando puse solitario me parecían cosas satánicas, dije que mierda Y bueno gente, estamos en otro tema que me lo recomendaron, se llama Demasiado Tarde Y no se olviden de pasar a un tema que hoy mismo subí a este canal Que es uno de los temas que más me definen como persona, que más habla de mí Bueno, en realidad estoy rappelando yo, pero lo que siento es de lo mejor que he escrito en mi vida para mí Por no decir lo mejor, pero ustedes lo juzgarán y pásense, lo dejaré al lado, en la descripción Al lado de mi otro tema, porque tengo dos, si quieres pasarte a dos, genial Pero bueno gente, espero que le den apoyo a los dos temas y a ver si vamos con este en 3, 2, 1 ¡Gia! Empiezo ¿Qué pasa con el sistema? Es demasiado tarde ahora, para querer nacer y ser otra persona El Fénix solo renace una vez, así que rezaré porque se apaguen estas llamas Si tuviera la energía que debiera, ya estaría intentando cambiar mi vida En vez de gastar la poquita que me queda en una mierda que no sirve para nada Y mientras tanto el tiempo pasa, las cosas solo cambian para envejecer o perder su gracia Si en el folio hay tinta en mis ojos lágrimas, escribo cuando no me salen las palabras Escribo porque no sé hacer otra cosa, y el suicidio al fin y al cabo no me renta Ya lo dije hace poco más de un año, que antes de matarme yo asesino a 40 Es hermoso cuando te tengo en mis brazos, sentirte como te siento Odioso es cuando despierto, cuando no tengo más que este frío sempiterno Me he dicho mentiras tan bonitas, por un momento pensé hasta que era cierto Tranquilo, solo era un sueño, como cuando piensas que todo esto irá mejor Una vez soñé que era libre, una vez fui libre, lo sentí en mis carnes Ojalá no fuera un sueño, pienso que ojalá siempre soñaré Una vez soñé que era libre, una vez fui libre, lo sentí en mis carnes Ojalá no fuera un sueño, pienso que ojalá siempre soñé que era libre, una vez fui libre, lo sentí en mis carnes Me estoy matando poco a poco a poco, pero llevo haciéndolo ya mucho Demasiado tarde ahora Una vez fui libre, lo sentí en mis carnes Lo sentí en mis carnes, lo sentí en mis carnes Lo sentí en mis carnes, lo sentí en mis carnes Claro, son barras Me llevo bastante, no pensaba que iba a tener esa voz rasgada O no sé cómo se digan Pero muy buena, de verdad, me gustó bastante Lo que noto de él siempre es que le meten un sentimiento Que no muchos le meten a los temas Y que de verdad hacen llegar a la gente Tal vez no la letra, aunque sí la letra me llevo bastante Pero es de los raperos que tal vez no hagan una muy buena letra Pero con ese sentimiento que le ponen, te lleva igual Pero como que este hace una buena letra Y le pone tremendo sentimiento y queda perfecto Bueno, en mi opinión Para mí es muy bueno esto el rapero Lo que noto es que es un poco depresivo el rapero Ya creo que ese se da a su estilo Por los temas que he escuchado, claro Y bueno, vamos a ver qué esperar de él Próximamente cuando me lo recomienden en temas Y bueno gente, no se olviden de pasar a mis dos temas en la descripción Pásate el primero Que ese que subí hoy Y bueno gente Nos vemos en la próxima Recuerda que si estás aquí es porque el rap nos unió Yeah